En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 2 de marzo del 2019, tenemos el día de la estrella espectral, Puluk Lamad, el kin o día número 128. De los 260 kines o días del calendario sagrado maya Zolki. Disuelvo con el fin de embellecer, divulgando el arte, sello el almacén de la elegancia, con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. La estrella, Lamad, es el sello solar maya número 8, aquí la tenemos. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Un buen día para mantener nuestra paz, nuestra armonía. Si llega a acontecer alguna situación, alguna discusión, estar argumentando con alguien, mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. La mayoría de las personas queremos tener la razón. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Un día para estar en un estado creativo y el arte es muy terapéutico. Hay muchísimas formas de practicar arte, de estar en un estado creativo. Cuando lo hacemos, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. En vez de estar en el pasado o en el futuro. En sombra evitar dramas innecesarios. Sentir que hay una persona que nos va a mostrar todo el camino. Diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Nadie ni nadie lo puede caminar por nosotros. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La estrella nos recuerda que como estrellas, la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación. Es integrar nuestra dualidad, expander nuestra conciencia. Es lo único que nos llevamos de esta experiencia física. El tono número 11, numerología, maya, las dos barras y el punto espectral, ulug. Es la vibración de liberar, de soltar, de disolver. Un buen día para liberar creencias limitantes. Lo que más nos limita son nuestras creencias. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Nos recuerda el soltar, el practicar el desapego hasta del desapego mismo. Aquello que no soltamos nos somete. El soltar no es decir adiós, es decir gracias. Y bueno, en el oráculo tenemos el king guía, que es la estrella. La estrella, la ma, nos invita a brillar como estrellas. La energía es más intensa porque el king guía es igual que el king del día. Y bueno, brillar como estrellas, mantener nuestra paz y nuestra armonía. Sentimos que el estar como en una fiesta, ja, 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 riéndonos y todo es la verdadera felicidad. No, es estar en paz y armonía. A menudo entre más edad nos siempre buscamos más paz y más armonía. Personalmente es muy importante para mí. Por eso me gusta estar en estos pueblos donde todavía casi no se oye el tránsito de los carros como usualmente en otros lugares o todavía se escuchan los pájaros. Me ayuda a mantener mi paz y mi armonía aquí con los dos perritos. El king análogo es el don del día y es el don del mono espectral. Puluk Chuen. El mono es el sello solar maya número 11. Nos recuerda el reír, jugar, el no tomarnos la vida tan en serio. El mono ríe, juega. A menudo nos dicen que entre más, como cuando somos adultos, hay que ser serios, ¿verdad? Y la verdad es, la risa es sanadora. Nos ayuda a sanar, especialmente sanar heridas de la infancia. El mono entra y sale del maya, de la ilusión no se pierde. Sabe que esto es como estar en un sueño lúcido. Cuando en el sueño sabes que estás en un sueño es lo mismo, despertar lúcidamente a esta experiencia porque sentimos que esta es la verdadera realidad, pero esto solamente es parte de la evolución del alma y es un periodo, pero nos perdemos y sentimos que esto es todo, el alma regresa al plano espiritual para eventualmente lo más probable es que volvamos a encarnar debido a nuestro nivel de conciencia. Este plano terrenal está muy denso. El quino oculto, el poder oculto del día, es el poder de El Caminante del Cielo Eléctrico, Ox B. El Caminante del Cielo es el sello solar maya número 13. El Caminante del Cielo, B, nos recuerda explorar los espacios, viajar. Un excelente día de poder oculto para viajar, si puedes hacerlo, ir a la naturaleza, algún nuevo espacio. Nos ayuda a expander la conciencia, vemos nuevas maneras. He tenido la oportunidad de vivir en otros países y por ejemplo en Estados Unidos es muy diferente que aquí te ayuda a expander la conciencia. Es vigilar y explorar y el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior y es nuestra mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Utilizarla, no dejar que nos utilice y también El Caminante nos pide liberar creencias limitantes. Y bueno, el quino antípoda o el reto del día, el tono 3 que tiene El Caminante es el tono del servicio. Vincular la polaridad. Siempre es un buen día para brindar servicio, pero hay más recordarlo y poder apoyar a alguien que lo necesita desinteresadamente. Estamos en el quino antípoda es la energía del espejo espectral. Buluk, el espejo es el sello solar maya número 18, aquí lo tenemos. El espejo refleja lo que es. No miente y nos recuerda que nuestras relaciones nos muestran nuestro espejo ahumado a nuestras sombras. Prestar atención a nuestras relaciones. Evitar crear tantos juicios, lo que nos choca nos checa. Poner orden en nuestras vidas. Y bueno, especialmente con la onda encantada del espejo, pero antes el castillo azul oeste del quemar nos recuerda el cambio, es la transformación, aceptar el cambio. En el año de la luna cósmica estamos purificando emociones, sentirlas emociones y no consentirlas. Evitar reprimirlas, perdonar, sin perdón no hay evolución, vivir el momento presente. Y bueno, nuevamente la onda encantada del espejo, que ya estamos casi terminando. Estamos en el peldaño número 11, aquí empieza la onda, recordando que aquí empieza el sol, quien va así. Y esta es la sucesión, son 260 frecuencias energéticas que emite el sol, quien y chajau, que tienen un efecto sobre nosotros. Conocerlas nos ayuda a fluir más. Con el tono 11, liberamos, soltamos, para alcanzar el propósito que nos marca el espejo, que es poner orden en nuestras vidas, ser verdaderos. El espejo refleja lo que es cerrar ciclos y lo hacemos con la energía de la estrella, brillando como estrellas, manteniendo nuestra paz, nuestra armonía, practicar arte, el tiempo es arte. Pero estos 13 días se nos ha invitado a cerrar ciclos, quizás un trabajo, una relación, cierta situación que se ha postergado, ser verdaderos a nosotros mismos, prestar atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Ese es su propósito, hacernos reflejar. No es hacernos feliz. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada puede brindarnos esa paz, esa felicidad, que no hayamos logrado en nosotros mismos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF con más de 60 páginas, con un libro que es un camino de vida que te ayuda a conocerte más, tomar mejores decisiones. Y un video como este, 35 minutos, compartiendo información, la cual es una herramienta que realmente te ayuda a conocerte, a cambiar. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría de las personas no lo ven como una inversión. Prefieren gastarlo en otras cosas que realmente no nos ayudan. Si te interesa o alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Ayungunabku, Eva Maya, Emma Ho. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que es.